Un upgrade de árboles de habilidades es ahora disponible. Puedes gastar puntos de habilidades para desbloquear y desbloquear tus habilidades. Ahora mismo tienes suficiente puntos de habilidades para desbloquear un nuevo clase de héroe. Ponga el nodo de liderazgo de constructores. Level 1 de arroba de habilidades. Permite que los constructores se unan a tu escuadrón de héroes. ¡Genial! ¡Ponga el trabajo! ¡Vete a ir y construy algo para mí! ¡Y no olvides de mantener un ojo en tus puntos de habilidades! El Trabajo de habilidades es tu mejor vetor para aumentar el poder de tu base de casa, y obtener un nuevo trofeo de habilidades. Sabores de habilidades no que mejor el poder de tu base no llego el estado de tiempo sile! ¡SMARTX CREIDO! El armamento le está thisque, los resilientes están seguros... Ramírez está lista para actividad? ¡Puedes irnos junto a la acción! ¡Nos phải рядble! ¡Para穿amos cuenta del reporte de status! Ok, ok, buen reportaje, una pequeña noticia, tal vez intentamos no llorar en la sala de guerra, incluso si el radar se ve como, como, wow, eso es completamente rojo. Comandante, tenemos varias estrellas convergiendo en base de casa, y no hay idea de cómo luchar. Bueno, tú sabías esa parte última. Pero, felizmente, tengo... Estoy seguro que hay algo aquí. ¿Pob? ¿Tienes algo? ¡Ah! 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 En caso de una emergencia de horas después, contacta a tu agente de apoyo de la tecnología de 24 horas. Pide, llamé esto una emergencia. ¡Bien, he encontrado el lugar! ¡Vamos a ir! Pide, llamé Y algún tipo de gente de Texaport. ¿Quién? Vamos a decirlo, no puede estar con nosotros. He marcado su última ubicación en el minimap. ¡Vamos a verlo y esperamos lo mejor! Esto seguro que me lo va a despedir después. Yo lo que no me acuerdo es como éste. Este es el mapa. Estoy yendo para el otro lado. Eh, no. Estoy aprendiendo cualquier cosa. Ahí está. Porque el filtro está para arriba y se encuentra. ¡Ah, ya hay alguien durmiendo! ¡Míralo! Eh, vamos a ver. ¡Muy bien! ¡Excedente! El que sigue. Queda acá. Está bueno porque en los mapas creo que hay zonas secretas así para descubrir. ¿Ves cómo es? Supongamos que será una... No sé, una secreta, no sé. ¿Está metal esto? Está horrible. ¿Metal y ladrillo? Ah, no. Seguro que le pegué a otra cosa. Pero cuando lo destruya del todo me tiene que dar un material distinto. Ahí está, ¿ves? Mena de cobras. ¿Ves encontré un recurso raro? ¿Lo puedes usar para fabricar armas? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Listo! Ya estaba. Me perdieron. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡No! ¡Que maldunos sonidos! ¡No! ¡Whoa, Here we are! ¡Se están aquístr apologized! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Es parece que se abandonó! Este juego es acerca del grinding, es hacer una y otra vez siempre lo mismo y buscar materiales a lo loco hasta tener todo lo que necesitabas y transformarlos en materiales mejores y así una y otra vez. Es por Vindertech. y ahí eso es mucho mejor el que menos tengo es de copetas vamos a hacer esto vamos a mantener apretada ah, balas ligeras ahi esta estamos listos he marchado el target en tu mapa ahí está el target según los computadores de lab ponemos el atlas en el target añadir blu glow y wait parece simple ya insert blu glow eso es suficiente blu glow es suficiente es suficiente para ir añadir blu glow nos permite saber la dirección de la estación de la estación prepara para un ataque desde el océano construyendo un granja básica para proteger el atlas esta estación será más fuerte que lo que vimos en la base bien hay más que una manera para construir un fort puedes editar lo que has construido para añadir ventajas ventajas o para cambiar el diseño cuando estás en el menú también puedes poner trapas si tu estructura toma damage puedes repararlas usando el mismo recurso ¿cómo activa el atlas? empezando ahora tienes 5 segundos para cambiar tu mente aquí vienen los huesos y ahí está la temperatura uh oh no necesito preocuparte ya 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 ya